Buenas tardes. El tema que tengo que presentar hoy día es con respecto a los ensayos de estocopatilidad en el trasplante anormal. Voy a hacerlo bastante rápido porque un tiempo que nos han proporcionado desde 10 minutos, así que voy a correr. Con respecto a algo tenemos los dos puntos, la triplicación molecular de CNSHLA, ensayos inmunológicos y el punto 3 es acerca del fujograma de trabajo de estocopatilidad, tanto la modalidad de un periódico relacionado y cadavérico y finalmente las conclusiones. Bien, todo lo que tenemos que saber está relacionado principalmente con lo que es los CNSHLA y el periódico medio de estocopatilidad. Tanto la parte molecular como la parte inmunológica son muy importantes para tener el conocimiento de la pareja donante-receptor. Esto es importante porque nos va a ayudar a saber la compatibilidad y la soberanía del injerto cuando este receptor reciba este renón. Bien, acá lo que estamos observando son los genes HLA, que son los genes de que lo único que se trata de una para formar el complejo mayor de estocopatilidad. Este es un cromosoma, como ustedes pueden observar, el cromosoma tiene estructuras como el gaso largo, el gaso corto y acá está el centro. En esta región que estoy señalando se encuentra la región donde se encuentran los genes HLA, también conocido como locus. Y si nosotros ampliamos esta región y vamos a encontrar donde se encuentran los genes de HLA tanto de clase 2 y de clase 1. Los más remarcados acá, ¿por qué? Son los más importantes, son los bastantes paramérgicos y están relacionados con la soledad del injerto. Si observamos aquí, tenemos los genes de clase 2, tenemos al DP, al DQ y al DR. Y en clase 1, el A, el B y el C. Estos genes que califican los hepatitis van a formar lo que es el complejo mayor de estocopatilidad. Esto se encuentra en la superficie de las células. El de clase 1, el complejo mayor de estocopatilidad de clase 1, es el que se encuentra en todas las células nucleares. Y está confirmado por unos de los genes que están mencionando en clase 1, ya sea el A, el B y el C, formando básicamente este complejo. Por otro lado, tenemos la beta microgredulina, que se encuentra en el cromosoma 15, no en el cromosoma 6, sino en el cromosoma 15. Y su oposición y esta proteína forman lo que es el complejo mayor de estocopatilidad. Por eso he colocado acá genes HLA y complejo mayor de estocopatilidad. Mucho se habla de estos de manera diferente. Se habla complejo mayor de estocopatilidad, genes HLA, pero sin embargo hay que tener en cuenta lo siguiente. Una cosa son los genes y otra cosa son las proteínas. Los genes están en este lugar, en el cromosoma, y cuando se expresan, forman parte de estas proteínas que son el complejo mayor de estocopatilidad que está en las células. El de clase 1 se encuentra en todas las células, mientras que el de clase 2 se encuentra en células presentadoras de antígenas, células vendríticas, células natural killer. Son bastante colombóticos. Acá tenemos una gráfica que representa el número de alolos y años en la cual estos han sido descubiertos y vemos que la cantidad de alolos se va incrementando en el tiempo con respecto a su descubrimiento. En el año 2023 ya estamos teniendo un topal de 35.516 alolos, lo cual nos hace ver que es bastante polimétrico y la respuesta inmunológica está bastante relacionada con algo. Tenemos que hay un punto de inflexión, hay un punto de realce de este descubrimiento de los genes HLA, de los alolos, y esto comienza en los años 80. ¿Por qué? Porque justamente se da el descubrimiento del PCR, que es punto de partida para lo que es la biología molecular, ya que el PCR es una herramienta pedrosa que nos permite hacer diagnóstico genético de enfermedades infecciosas y genéticas también. Con respecto a la herencia HLA, la herencia HLA, la mitad de los genes HLA serían del padre y la otra mitad de la madre. Pero entonces hablamos de apatito. Un apatito es un conjunto de genes que serían un conjunto. Y acá tenemos el padre y acá la madre, cada uno con los genes HLA. Esto es un apatito, esto es otro apatito y acá lo estamos representando como ABC. Si ustedes pueden observar, tenemos acá que este papá y esta mamá tienen los siguientes hijos. Cinco hijos pueden demostrar la probabilidad de cómo se heredan estos genes HLA. Si vemos acá en el cuadro, el 25% de todos los niños tienen HLA idéntico. Es decir, si comparamos este de acá, el niño 5, vamos a ver cuál de estos es idéntico. Si queremos hacer un trasplante, por ejemplo, de progenitores inapropióticos, en la cual se requiere que sean idénticos al 100% los genes HLA, entonces comparamos el niño 5, que es el niño problema, el niño que va a recibir el trasplante. Y dentro de los hermenos que tiene, en términos de probabilidad, podemos encontrar que aquí hay uno, que es idéntico, el que tiene A24, B35 y B14. Y acá también tiene. Esto se conoce como un apropiico. A25, B18 y BR4, lo mismo también, acá la tiene entonces, de todos los hermanos, el hermano 2 es el idéntico, es el que tendría que ganar su trasplante de los inapropióticos para el niño 5. Y por eso que dentro de estas probabilidades, el 25% es HLA idéntico. Con respecto a lo que es apropiéntico o mitad idéntico, el 50% de ellos son la mitad idéntico con respecto al niño 5. Y el 25% es completamente diferente. Esto quiere decir que dentro de una familia pueden haber hermanos que no tienen compatibilidad genética de los genes HLA. Es completamente diferente. Por ejemplo, vamos a ver acá. AD con el niño 3, por ejemplo. El niño 5 y el niño 3 no comparten ningún tipo de alelo. Entonces, son incompatibles. Y en un trasplante de progenito de los hermenos apropióticos, este no sería el donante ideal para el niño 5. Los que son apropiénticos sí podrían ser candidatos y mucho mejor el que es idéntico. Bien, eso es lo que quería mostrarles con respecto a este gráfico y con respecto a ello. En cuanto a las madres y al padre, sí son apropiénticos. Con respecto a los problemas de histocompatibilidad en el trasplante de órganos y tejidos, ¿qué tipo de estudios es lo que se realiza en la rutina? ¿Qué tipo de estudios se hace de manera después? ¿Y qué tipo de estudios no se hace en cuanto a histocompatibilidad? Tenemos riñón, corazón pulmón, ida de páncreas, medio y la ósea, progenitores hematopióticos. Acá observamos que en el estudio tenemos en esta columna el tipaje molecular de los genes A, B, C, D, R, D, Q y D, T. Entonces estamos hablando de genes tanto de clase 1, que es el A, B, C, y de clase 2 es el D, R, D, Q y D, T. Acá en esta columna también vemos el estudio de la T, que en propiedad de los retos sonidos. Acá el panorama tanto de anticuerpos para ver si existen anticuerpos contra los antígenos HLA. Y esto es la prueba cruzada. Pero si puede mencionar el riñón, todos los cesáneos que están mencionados acá son los de puño. Es decir, que son necesarios realizarlos. Con respecto a corazón pulmón, la prueba cruzada puede ser realizada de manera de plato trasplante, porque son órganos mucho más tolerantes. Con respecto al hígado, vemos que el dormitismo solamente es el de gato sin hígado. O sea, tiene que ser algo compatible para el trasplante de hígado. Mientras que el estudio de los genes HLA se puede hacer después, el PRA no es necesario, y la prueba cruzada también se puede hacer después. Con respecto al páncreas, esto se puede hacer después, el traje molecular, mientras que los otros aquí son la rituna. En el caso del trasplante de la O, en el progenitorio de la C, si todos los exámenes de histocompatología son necesarios, todos están marcados como R, que son la rituna. Entonces, esto obedece que algunos órganos son más inmunogénicos que otros. Con respecto a los exámenes de histocompatología en el trasplante renal, estos son los exámenes solicitados, acá en el hospital Cabrera Moreira, es la determinación de gretos sin hígado, tiene que ser ADO compatible, la certificación molecular de los genes A, B y R, como genes HLA básicos para el trasplante renal. Puede ser a baja resolución, o mediana resolución, con una compatibilidad con el alumno DRD1. El CROSS-MATS, acá comemos el CROSS-MATS por citometría de flujo, tenemos el CROSS-MATS por citometría de flujo, no realicemos el CROSS-MATS por citometría de flujo, que está teniendo el complemento. Hacemos este mensaje para ver si el paciente tiene o no tiene antígenos HLA, hacemos el CROSS-MATS, que es una prueba también que nos indica cuál es la probabilidad que tiene ese paciente de encontrar un venante general. Antígenos NAO, tanto para pre-transplante o pre-transplante, es muy importante para saber contra qué antígenos HLA el paciente ha desarrollado anticuerpos. En cuanto a la configuración molecular, tenemos el equipaje molecular de los genes HLA con la tecnología Luminix. Y poco hacemos con la tecnología de secuestionamiento basado en el secuestionamiento de Sanger, ya que esta es una prueba bastante costosa y también es una prueba que es bastante laboriosa. Mientras que el trabajo a nivel de la tecnología Luminix ha permitido hacer el trabajo con mayor probabilidad y además menor proceso. Y estos son los genes que hacemos en el laboratorio, trabajamos para ver su antiguo de frutación molecular. A, B, C, D, R, D, 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 D. Entonces, ya hemos entrado en la dictacolatura de genes. Ya no solamente hacemos el A, B y el D, 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 D. Con respecto a la comunicatura, esto es muy importante porque nos va a llegar a identificar ¿Cuándo hablamos de genes? ¿Cuándo hablamos de inmunología? Cuando hablamos de genes, tenemos que tener esto en consideración. Este de acá es el gen HLA, el A, el asterisco es el separador y este de acá es el alelo. Entonces, como son magníficos, se han clasificado en alelos, pero también podemos observar la parte de campo 2, que es la proteína, la parte de la proteína del HLA. Luego, esto de acá ya corresponde a alta resolución. Si observamos esta información, estamos viendo un tipaje molecular baja resolución. Si observamos esto, todo completo, estamos viendo un tipaje molecular de los genes de HLA a alta resolución. Bueno, después vienen otros campes que ya tienen mayor importancia en la parte de la investigación. Con respecto al partaje molecular, lo que estamos haciendo por mil veces, como ustedes pueden observar, es una tecnología en la cual se organiza el PCR más irrigación con sondas a lo largo de la psíquico. Acá tenemos una zona, a la cual está en una sonda que es a lo largo de la psíquico. Y tenemos acá el plan por PCR, el cual le damos y luego el equipo Phoenix detecta tanto la fluorescencia de esta esfera que tiene la sonda, y también detecta la fluorescencia de la interacción entre el producto PCR y la sonda. Entonces, de esa manera, obtenemos el tipaje molecular. Con respecto a los exámenes inmunológicos, ha sido el camisaje que me lo han mencionado, que es la búsqueda de anticuerpos anti-HLA de clase 1 y clase 2 en el paciente, en el receptor. Hacemos la prueba cruzada, el cross más clásico, que es enfrentar linfocitos P y regla delante bajo el suelo del receptor. Este es un procedimiento manual. Hacemos el cross más critical, que es la comparación de resultados de antígenos inmunológicos del receptor versus el tipaje molecular del delante. Todo esto con la tecnología Levinix. Hacemos el cross-match-roll, que es el ensayo de linfocitos P y regla delante, más el suelo del receptor. Esto es para encontrar anticuerpos de antioes específicos, pero de una manera general. O sea, decimos, sí, tiene un anticuerpos de antioes específicos o no tiene. Sin embargo, la plaga que nos ayuda a determinar si contra qué antígeno se ha desarrollado un anticuerpo, y lo conocemos como el ensayo de antígenos inmunológicos, es que así le sirve para determinar los anticuerpos de antioes específicos. Y es muy importante cuanto para el estudio de pre-transplantes como post-transplantes. Este es el cross más clásico, en el cual se coloca el suelo del receptor y se encuentra con el liposito del delante. Si el receptor tuviera anticuerpos contra antígenos HLA, entonces lo que vamos a tener es este proceso, en el cual el anticuerpo contra antígenos HLA se va a unir en la célula, que es el liposito, más el componente, que el componente es una proteína que va a perforar. Conjuntamente, formando este complejo, va a perforar al liposito y vamos a tener la lisis de los lipositos. Entonces decimos que este es un cross más positivo, en la cual se contraindica totalmente lo que es el trasplante, porque esto está relacionado con rechazo para uno del infierto. Si no hubiera nada, no hay anticuerpos, o sea, no hay anticuerpos transformados en el receptor contra antígenos HLA, entonces lo que vamos a ver aquí es que los lipositos se van a tener íntegos. Entonces, como no dices, decimos cross-match negativo. Y esto es lo que observamos en el microscopio. Cuando se piñe de color verde, significa que las células están vivas. Cuando se piñe de color rojo o manija, decimos que las células están muertas. ¿Están muertas por qué? Porque ya se articuló la membrana celular del liposito y entonces entra el colorante. El biomura piñe, o la naranja de acrílico, ingresó y pilló el DNA del liposito. Entonces, de esa manera podemos saber si están las células muertas o están las células muertas con estos dos colores. Pero también podemos hacer el cross-match virtual. Este es hecho en el papel. Sale a los tantos minutos, teniendo la información de los receptores. Es por eso que se tiene que hacer siempre una relación serológica de los que están listos para o de los pacientes que están listos a trasplastarse en realidad del antelivo relacionado. Tenemos que saber cómo se encuentra su serología, su immunología. Esto es básico, es importante también para saber a la hora de ir a partir de tu cadavérico. Entonces, el cross-match virtual se hace a la siguiente manera. Ahora, el suelo del receptor y tenemos las esferas. Las esferas contienen un antígeno en particular de los genes HIV. Entonces, de esa manera vamos a saber contra qué antígeno y contra qué proteína ha reaccionado el suelo del receptor. Una vez que lo mezclamos, se encuentran anticuerpos contra un determinado antígeno HLA, va a ver la interacción. Colocamos un anticuerpo sacronario que está marcado con un agente feróforo para iniciar este tipo de interacción. Luego, con los gases del equipo LIMAX, determinado, de ninguno con el láser rojo, qué esfera es, y con el láser verde, la interacción. Entonces, ahí estamos obteniendo que anticuerpos hemos encontrado contra un antígeno. A veces sentado y se llama antígeno al lado, contra un solo antígeno. Entonces, una vez que yo tengo esa información, lo comparo con el pitógeno molecular del amante. Si el pitógeno molecular del amante se hace match con el anticuerpo, que he encontrado acá en el suelo del receptor, decimos que es cross-match virtual positivo. El cross-match virtual positivo te da un gran panorama con respecto a lo que es el rechazo. Si es rechazo para mí, o rechazo a mí y el injerto. Si es rechazo y para mí y el injerto, lo voy a encontrar principalmente los antígenos de clase 1. Si es un rechazo a mí, lo voy a encontrar los antígenos de clase 2. Entonces, de esa manera, va el nivel operativo de un índice cadáverico mucho más rápido. Fue el cross-match pro-citometrial citotoxicinante, en el complemento, y el resultado de un doméstico respecto al receptor. Este es el cross-match pro-citometrial que no realizamos porque básicamente el cráverico tiene la misma potencia que el cross-match pro-citometrial foge. Aquí, con el usuario del receptor, lo enfrentamos con los nefocitos del doméstico, y si no fueran anticuerpos contra los antígenos HA del infocito del doméstico, entonces voy a tener un cross-match positivo de la citometrial foge. Si no, entonces, cross-match negativo. Este es el equipo que trabajamos en el laboratorio. Tenemos este equipo, Luminis-100-200. Es la tecnología Luminis, porque este es el equipo. Es la tecnología Excel, ¿por qué? Porque trabaja con esferas. Estas esferas tienen un diferente tipo de absorción. También electromagnética en la región infrarroja, por lo tanto, podemos colocar de varios tipos de antígenos en su superficie. Y es la tecnología Excel, porque el SOE que utiliza es bastante amigable y tiene facilidad para que uno pueda analizar la parte biológica y también la parte molecular. Lo importante aquí es recorrer los anticuerpos de los pacientes. Lo que tiene es una ayuda bastante fuerte con respecto a la sobrevía del injerto y también con respecto a los rechazos agudos y paraguos del injerto. Entonces, adicional a los anticuerpos anti-HLA generados por embarazo y la transmisión, los pacientes trasplantados han generado anticuerpos anti-HLA en respuesta a la incompatibilidad de antígenas de HLA. Estos anticuerpos se conocen con anticuerpos anti-HLA. Y esto es lo que el médico, a cargo de sus pacientes, debe estar monitoreando para ver cómo está el injerto. Si es que ha desarrollado el receptor anti-HLA contra el injerto, entonces vamos a determinar los anticuerpos anti-HLA específicos. Entonces, los anticuerpos anti-HLA específicos son la primera utilización de tecnología de fase sólida y Linux, mediante el análisis de antígeno al lado. Esto es la tecnología para determinar el antígeno al lado. Se puede observar nuevamente la esfera. Acá colocamos un antígeno. HLA insumió un anticuerpo específico contra este antígeno. Colocamos también un anticuerpo secundario, el que va a permitir ver la alteración de este anticuerpo receptor contra la esfera que tiene el antígeno. Entonces, mediante el equipo Luminix, el láser rojo, donde digan qué esfera es y qué meletina HLA o el antígeno HLA-1. Y el láser raro identifica la interacción. Por lo tanto, sale del equipo y el suelo repetido sale contra qué antígeno ha desarrollado antipartos el paciente. Y así, el paciente en preparación, el pre-transplante o el paciente que ha sido trasplantado por la modalidad de antivígula relacionada o de antivígula relacionada o de antivígula cadáverica. Entonces, los estudiantes de antivígula relacionados y de antivígula cadáverica lo que hacemos, acá tenemos alguna determinación que igual hemos conversado con el antivígula con respecto a qué es lo que es lo que es relacionado y de antivígula cadáverica y las leyes restrictivas con respecto a ello. ¿Cómo no es un flujo de trabajo? Esto lo podría explicar, ya hay otra oportunidad, porque el tiempo ya no ha vencido. y este es el flujo de trabajo para el estudiante vivo relacionado. Todos estos procedimientos es lo que tenemos que realizar para garantizar que el transporte no tenga lo que es el rechazo para vivo y el rechazo a vivo del ejército garantizando la sobrevida del ejército en el paciente. Nuestro de acá es para la probabilidad del antepadérico. Tenemos un flujo de gran trabajo en el cual involucra todas las pruebas moleculares y también las pruebas inmunológicas para determinar también lo que es el rechazo para vivo del ejército. Hasta el momento, el laboratorio de histocompatilidad no ha tenido un caso en el cual haya ocurrido el rechazo para vivo. Yo creo que tenemos la tecnología de punto, tenemos el equipo adecuado para poder resolver cualquier tipo de dudas con respecto a lo que es el rechazo para vivo o también los estudios de histocompatilidad tanto a nivel molecular como inmunológico. Entonces, a nivel de conclusiones finales, creamos que la tecnología LIMINIS es versátil en el estudio de histocompatilidad a nivel ideológico y malucuado. El estudio de anticuerpos de medicamentos específicos permite conocer contra qué antígenas HMA, cuando el sector se encuentra sensibilizado y cuando el rechazo para vivo del infierto, es que es lo que estamos a todas las costas que no sucedan. El estudio de la protección de medicamentos HMA permite conocer toda la probabilidad que tienen pacientes en el sector de control de medicamentos adecuados no emparentados. Ese es un elemento cadáverico. Tanto los motivos sinemográficos y la utilización de los clavos de los genes HMA permiten una adecuada alocación granada, provocando rechazo interaído y la vida del infierto, así como garantizando una mayor sobrevida del infierto. Bueno, eso es lo que les quería presentar el día. Y tengo acá algunas misceláneas con respecto a las páginas donde uno trabaja, haciendo análisis con el plan C, otra calculado, también análisis donde nos ayudamos y nos aprendemos bastante para ver en grandes bases de datos la propuesta análica que podemos obtener por nuestros pueblos. Muchas gracias.